Recursos por más de 18.151 millones provenientes del Sistema General de Regalías se invertirán en el mejoramiento del corredor vial terciario entre las poblaciones de Chinú, Las Lomas, El Tigre, Aguas Vivas, Flecha Sevilla y el Retiro de los Pérez. La Gobernación de Córdoba confirmó que en total se construirán 9.5 kilómetros en pavimento rígido y 6 box colver a lo largo del tramo debía intervenir. Esta obra beneficiará a una vasta zona de Chinú donde se produce ñame, marañón, yuca, stevia y otros productos agrícolas, así como una intensa actividad ganadera. El costo de las obras civiles asciende a 17.249 millones, mientras que la interventoría del contrato son 900 millones de pesos. Este corredor terciario por su mal estado dificulta los tiempos de desplazamiento, impidiendo la comercialización de los productos agrícolas, pecuarios y artesanales. De igual forma, por el mal estado de las vías, se dificulta el acceso oportuno a servicios médicos, asistencia de los estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona un aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros.